Llueve sin parar, y la selva la candona, es un hilo de agua. Llueve sobre el agua y flotan, semillitas y esqueletos, hojas y zompopas. Llueve por los siglos de los siglos. Y yo me sostengo, la fuerza espiritual de la montaña, es un camino de agua, es una fuente donde beben los últimos venados, los primeros reflejos de los astros. Llueven ancestrales aguaceros, correntadas de memoria, sus y aroma de quetzales, a de ya antiguos idiomas. Llueve sin parar, y yo salí a los caminos a buscar... ... ... ... ... ...